El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Maipú, Cristian Vitori, llegó hasta las oficinas de metro ubicadas en el centro de Santiago para reunirse con Álvaro Caballero, gerente comercial de la empresa a cargo del tren subterráneo. En la cita, el edil de Maipú entregó una serie de propuestas que permitirían mejorar los problemas ocurridos en las últimas semanas, además de solicitar la flexibilización en las alzas del pasaje. Hemos manifestado particularmente la necesidad de constituir en el breve plazo lo que llamamos nosotros un plan de contingencia. La Asociación Chilena de Municipalidades nos ha puesto a disposición de metros para generar, articular, crear un plan de contingencia que hoy día no hay, lo que significaría articularnos en la superficie, ¿no es cierto?, con puntos o tramos donde la gente pueda recurrir a, por ejemplo, buses clones, donde pueda recurrir a una información anticipada para ver cómo progresa esta emergencia y, por sobre todo las cosas, asegurar de que nuestros vecinos lleguen a sus lugares de destino, va a decir, o sus trabajos o, en este caso, sus hogares. Su par de la reina y que a su vez lidera la Comisión de Transportes de la Asociación, explicó con mayores detalles algunos de los puntos de la propuesta. Lo que nosotros estamos pidiendo acá es que la gente, una vez que ocurra alguna de estas contingencias, sepa que no va a correr ningún riesgo, que se va a activar todo un sistema de evacuación, pero sobre todo que la gente esté previamente informada, o sea, que esté absolutamente enterada de qué es lo que va a pasar con ellos cuando salga de la estación. Finalmente, el alcalde Vitoria explicó que los temas tarifarios serán presentados a la Comisión de Expertos, que recibirán de parte de la Gerencia Comercial una respuesta a fines de este mes.